Si tu grano incluye venir a Los Médanos con algún vehículo off-road, acá van algunos consejos. Para empezar, apenas llegas a la arena, bajale la presión a tus neumáticos. ¿Para qué? Para lograr una mayor superficie de pisada. En caso de tener un vehículo con reductora, o sea con alta y baja, te recomiendo seguir en alta y en 4x4. La baja tiende a escarbar demasiado y es muy probable...